Arrancamos el video con la novedad de que acaban de golear al West Ham de Edson Álvarez de visitante 5 a 2 ante el Cristal Palace por la jornada 34 de la liga. Para este duelo el mexicano fue titular como siempre y fue lo más mejorcito de su equipo. Que la pasó mal en el encuentro pues apenas a los 7 minutos ya lo perdían y para el término del primer tiempo eran goleados 4 a 1. Incluso Edson no alcanzó a bloquear un tiro que provocó el cuarto gol del Cristal Palace, el mexicano ya saldría de cambio al minuto 75 con esta derrota el West Ham es octavo en la tabla con 48 puntos. En la liga rusa Luis Chávez fue titular y dio una asistencia en el triunfo de su equipo el Dinamo de Moscú 4 a 1 sobre el Pari Niznik por la jornada 24 de la liga. El mexicano dio la asistencia para el tercer tanto de sus equipos al minuto 57 para posteriormente ser sacado de cambio al minuto 73. Con el triunfo el equipo llegó a 41 puntos ubicándose terceros en la tabla. En actividad de la jornada 15 de la liga MX de ayer sábado, en el clásico capitalino Pumas venció de local 2 a 1 al América. Henry Martin abrió el marcador a favor de las águilas a los 20 minutos vía penal, tanto con el que llegó a los 100 goles vistiéndola del América. Posteriormente Pumas remontaría con goles de De Ulises Rivas al 38 y Leo Suárez al 60. Cerca de terminar al primer tiempo hubo una jugada polémica pues, Igor Liknoxi sufrió una dura falta por parte de Piero Quispe, donde este último no fue expulsado porque toca el balón antes de la pierna del jugador. Además sobre el final del partido terminaron expulsando al Brian Rodríguez por darle una patada al Chino Huerta, tras esto Henry Martin se mostró enojado y regaño a su compañero. En otro resultado las chivas de visita vencieron 2 a 0 al Querétaro con goles de Gilberto Sepúlveda al 54 y el Piojo Alvarado al 89. En un partido lleno de goles Tigres venció 5 a 2 al Necaxa, duelo donde Marcelo Flores se despachó con un hat-trick en 10 minutos. León venció 2 a 0 al Monterrey y Pachuca de visita venció 2 a 0 al Santos Laguna. Tras estos partidos así marcha la tabla hasta el momento con Santos en el puesto 13, en el puesto 11 el León, noveno Pumas con 26 puntos, octavo Necaxa con 27, séptimo Chivas con 28, quinto Tigres con 28 puntos, cuarto Cruz Azul con 29, tercero Rayados, segundo Toluca y líder El América con 32 puntos.